Hoy vamos a preparar salsa fileto di pomodoro. Hola, soy Enriqueta de Enrilemoine.com. Bienvenidos a mi cocina. La salsa fileto di pomodoro es una salsa italiana, ya lo comprenderán por el nombre, que lo que quiere decir es salsa de filetes de tomate. Para hacer esta receta vamos a necesitar tomates pelados. Aquí les dejo un enlace donde pueden ver cómo se pelan los tomates y verán que es muy fácil y para esta receta es imperativo que los tomates estén pelados, no se pueden escapar de eso. Entonces seguimos con los ingredientes. Por supuesto la estrella son los tomates, que en italiano es pomodoro, aceite de oliva, ajo y mucha albahaca fresca. Estoy buenísima porque estas son albahacias de mi jardín que ya la maceta estaba tan full que dije nada, la aprovechamos para hacer filetos. Entonces pues acompáñenme. Vamos primero a poner abundante aceite de oliva de la mejor calidad y en este aceite que todavía no esté muy caliente le vamos a agregar ajo fileteados. Aquí va todo fileteadito, ajo fresco, fileteados. Y esto lo vamos a dejar que se vaya como marinando, como que el aceite agarre el perfume, la fragancia del ajo, pero no queremos que se cocine ni que se fría. Por eso no esperé que estuviera el aceite del todo caliente. Lo vamos a cocinar a fuego lentísimo mientras pelamos nuestros tomates. Bueno, ahora vamos a filetear estos tomates. Yo por lo general trato de cortarlos, vean, lo más finito que se pueda. Y el tomate si está maduro delicioso, si no está tan maduro tampoco hay ningún problema. El tomate no tiene que estar como cuando uno va a hacer salsa de tomate, que mientras más maduro mejor, no. Cuando yo veo que el tomate tiene semillitas que están feitas, a veces vienen unas semillas que son como oscuras, entonces yo se las quito. Pero si las semillitas están así bien, no pasa absolutamente nada. Déjenme en los comentarios qué otras recetas con tomate quisieran que les preparara. Yo en lo particular soy súper tomatera. Tomo gazpacho casi que a diario, incluso pronto les voy a mostrar cómo me hago mi gazpacho sin gluten. Esta es una salsa que les voy a decir la verdad, no rinde mucho, pero vale la pena y además ponerle abundantemente a tu pasta. Yo tengo una amiga que la hace y la pone sobre pescado. Pero esta es una salsa para pasta muy veraniega porque ya van a ver que casi no lleva cocción. ¡Maravilloso! Estos tomates están firmes y es bueno que estén también no muy maduros porque para que conserven la forma, para que se sientan los filetitos cuando uno come. Yo me voy a llevar mis tomates en este mismo bol. A mí me gusta aprovechar hasta el último juguito. Fíjense que esos ajitos están ahí, bueno, apenitas, porque lo que queremos es infusionar el aceite con el ajo. Y ahora ponemos nuestros tomates y sí, vamos a revolver. Vean qué hermosura. Y ya el ajo suelta su fragancia. Vamos a dejar esto aquí igualito a fuego bajito mientras vamos y cortamos la albahaca. Llevo el momento de... aquí me traje media mata. Vamos a separar solamente las hojitas, no queremos tallo aquí. Y con la albahaca, en el caso de esta receta, mientras más albahaca mejor, porque es la otra, junto con el ajo, es lo que le da el sabor a esta salsa. Unas hojitas chiquitas. Esto tiene un aroma... No hay nada como cocinar con hierbas frescas. Eso yo no lo cambio por nada. Entonces ahora vamos a cortar estas albahacas con una técnica que se llama chiffonade. Y yo lo que hago es que agarro una de las hojas grandes y hago como un tabaquito y voy cortando como en tiritas, como en una julianita. El aroma es algo indescriptible. Estoy muy feliz de que este va a ser mi almuerzo de hoy. Y con las albahacas de mi jardín. Y ahora nos vamos a ponerle su albahaca a nuestra salsa. Cosa más deliciosa, más simple, más hermosa, los colores. Vean que es que tiene los colores de la bandera de Italia. Y qué divertido que el tomate es americano. Le ponemos su sal, abundante en este caso porque recuerden que esto no tiene más nada sino esto. Y esta sal, sal marina gruesa que no sal a tanto como la otra. Por eso es que me ven espléndida con la sal. Pero además es que no tiene más nada. Ya esto está. Ahora vamos con la pasta. Yo hoy voy a comerme esto con papardeles. Están calentitos, recién hechos. Uy, qué delicia. Vean, por esto es que les digo que esta es una salsa que no rinde mucho porque esta no es como una salsa. Entonces ahora la vamos a servir. Y para esto yo tengo este truquito que es que hago así. No sé si mi truquito de servir la pasta, de hacer los rollitos de pasta con esto, va a funcionar porque los papardeles son muy gruesos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si no nos quedan tan lindos, se entiende que los papardeles están gruesos y que no es culpa de la cocinera. Le vamos a poner un poquito de peperoncino. Y ahora le ponemos su queso parmesano, parmigiano, recién ralladito. Y su toquecito de albahaca basílico, como dicen en Italia. Aquí estoy con la boca echada. Voy a dejar que esto se enfríe un poquito y mientras tanto les quiero mostrar la salsa como queda envasada. Esto está envasado al vacío y dura 18 meses en la despensa, siempre que lo guarden en un lugar relativamente oscuro, en la despensa. Si quieren aprender esta técnica de envasado, solo tienen que dejarme un comentario y yo con mucho gusto se los muestro porque yo envaso todo el año. Cuando no envaso tomates, envaso salsas, envaso sofritos y envaso muchas sopas. Llegó la hora de probar. Esto está pero delicioso. Dios mío, estos paperteles me están haciendo la trastada. Es que son muy gruesos, pero son riquísimos, son como pasta casera. Mamá mía, es que yo fui italiana en otra vida. Estoy segura. Si te gustó este vídeo, regálame un like y déjame un comentario. Recuerda que tus likes y tus comentarios están haciendo que nuestra comunidad siga creciendo día a día. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo una nueva receta. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!